Muy buenas, potatos, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como bien sabréis, tenemos un State of Play anunciado para el próximo 2 de junio a las 11.59 hora española. Este evento se centrará sobre todo en lo que es el VR2, los juegos que podrían venir con él, y algunos otros que se han podido ver en filtraciones. Mucha gente, yo por ejemplo entre ellos, pensamos que no se van a soltar grandes cosas en este evento, ya que no olvidemos que se va a centrar, como bien he dicho, en el VR2, y eso pues quitará tiempo entre la presentación y demás. Y es un evento que tendrá una duración de 30 minutos, no será como un PlayStation Showcase, que vienen a ser eventos más largos que nos pueden recordar, por ejemplo, a un E3. Mucha gente se pregunta, porque esto es lo primero en lo que vamos a entrar a materia, si habrá algún anuncio de God of War Ragnarok, lo dudo mucho, no creo que veamos ningún anuncio de este tipo, o algún gameplay de God of War Ragnarok, tal vez pues quieran sorprender al final del evento, ya comenté que había pues nuevo merchandising y demás, con el símbolo de Kratos, pero yo pienso que no mostrarían nada, aunque bueno, nunca se sabe, tal vez den la sorpresa al final del evento, y quieran soltar algún gameplay o algún nuevo trailer con alguna fecha, aunque yo por mi parte lo descartaría. Luego, por otra parte, bueno, pues como bien sabréis, el evento se va a centrar en lo que conocemos, pues como el PSVR 2, que será pues la realidad virtual que Play 5 sigue apostando por ella, y pues en esta ocasión veremos cómo es el casco y los mandos de control hápticos, y podremos echar pues un vistazo, por ejemplo, al próximo Horizon Call of the Mountains, desarrollado por Guerilla Games. También, aparte de la presentación del headset, que está confirmada para este State of Play, que como os digo, pues va a ser en lo que se va a centrar el evento, pues está la noticia de más de 20 juegos de desarrollo, pues para acompañar al headset en su lanzamiento, y entre los que suena un Resident Evil 8 Village, con un DLC y un modo de juego de Call of Duty Modern Warfare 2. Esto es lo que sabemos, además que sabemos que la fecha de este PSVR 2 será durante el próximo trimestre, durante el primer trimestre, perdón, del 2023. Aparte de esto, en el día de ayer, pues recibimos varias filtraciones que Play ya ha confirmado, pues que son totalmente fake, en las que aparecía, pues un listado con los juegos que veríamos en este evento, y ha habido varias filtraciones de varios tipos, unas en las que salía The Last of Us Remake, incluyendo también lo que era el DLC del multijugador, había otras en las que ponía incluso God of War Ragnarok, había otras que salía The Last of Us, salía God of War, y salía Resident Evil 4 Remake, y evidentemente, pues se sabe o se podía intuir que eran fakes, aparte, bromas aparte de que esto se ha confirmado que eran fakes. Lo que no descartaría, sin embargo, es un nuevo tráiler o incluso gameplay de este Final Fantasy XVI que hemos estado comentando, con ese retraso de Force Pokken, pues no descartaría que ahora viéramos pues un tráiler o algo acerca de este juego, aparte que ya lo comentó el director, pues el mes pasado, que en el mes de junio tendríamos algo, y quién sabe si este es buen momento, pues para enseñar algo, aparte que este juego, pues podría tener un lanzamiento, digamos para finales 2022 o incluso inicios del 2023, y ya después podrían continuar, pues con la campaña para ese Kingdom Hearts nuevo, que yo creo que en Kingdom Hearts vamos a tener que esperar mucho más, y ese Final Fantasy VII Remake Parte 2. Aparte, sobra decir que de salir, por ejemplo, este Final Fantasy XVI ahora, sería pues tres años después, creo que han sido de su anuncio. Y otro juego, ya que también sabemos que este evento también, pues a lo mejor se puede centrar en juegos third party, tal vez recibamos noticias, y esto sí es interesante, de Resident Evil 4 Remake. Cuando hablamos de Resident Evil 4 Remake, por supuesto, estamos hablando de un juego que para mí, en lo que es la franquicia Resident Evil, es amado por mucho y odiado por muchos otros. Yo he de decir que estoy del lado de los que lo aman, a mí me parece un juegazo, me parece que la exploración, primero por el pueblo, luego la iglesia, y luego finalmente el enfrentamiento a Salazar, para irnos después a la isla de Sadler, me parece un juego que se conecta muy bien, y no te hace cansarte de lo que es la ambientación, vas cambiando, además la ambientación con esas voces en español es tremenda, hay variedad de enemigos, a mí el de la motosierra me ponía negro cuando me perseguía por el pueblo, he de decir que me ponía muy nervioso, y sobre todo, pues por esa implementación que pusieron con la vista desde la cadera en tercera persona, que fue una innovación criticada por mucha gente, aunque yo decir que a mí me pareció muy bien, además que teníamos las máquinas de escribir, es algo que no se perdía, y la historia a mí me gusta un montón, mucha gente lo critica y dice que tal vez sea un juego de acción que abandona las raíces de lo que conocemos, de los primeros Resident Evil, pero he de decir que para los que no hayáis jugado este Resident Evil 4 remake, pues no dudéis, porque es un auténtico juegazo, además venimos con los años atrás, pues que hemos ido recibiendo distintos remakes, y este pasado 2021, pues Resident Evil, el Village, así que diría que este año, pues toca Resident Evil 4 remake, y de no salir, pues para finales de 2022, yo no descartaría que saldrá para principios de 2023, lo que es buena noticia, porque como bien decimos los juegos de terror, ahora mismo, desde que hicimos aquel vídeo, parece que están saliendo uno tras de otro, y tal vez veamos en este evento, en este State of Play, pues algo más acerca de este Resident Evil 4 remake, yo es algo que comento, a mí me hace mucha ilusión, mucha gente dice que ha habido, pues muchos juegos remasterizaciones de este, pero imaginárselo con nuevos gráficos, como podéis estar viendo en pantalla, los gráficos imaginados, pues por un usuario, yo creo que eso va a lucir increíble, además que la ambientación es en pueblo, con el sonido ambiente, puede ser una bestialidad, lo que no sé si tocarán elementos de la historia, es decir, que la historia a mí me parece que está fantástica tal y como está, pero quién sabe si tal vez, pues añade nuevas cosas, nuevos extras, como podía ser en su día lo de Ada Wong, así que queda por ver eso, a ver si lo anuncian dentro de poco, y tal vez estaría interesante también la idea de hacer un cooperativo online, en este Resident Evil 4 remake, yo creo que eso lo podría hacer bastante interesante, aunque bueno, es decir que por ejemplo Ashley no es el mismo tipo de compañero como puede ser en Resident Evil 5 la compañera de Chris Redfield, es así, ella no puede defenderse y creo que sería bastante inútil, así que no sé cómo podrían plantear tal vez este cooperativo online, y eso es todo, espero también que tal vez anuncien algo, aunque esto ya es más gusto personal, que anunciaran algo de un nuevo Street Fighter, ya que juegos de pelea ahora mismo a falta del nuevo Injustice o Street Fighter, los Mortal Kombat, pues ya va tocando algo nuevo, y eso es todo, quería saber qué pensáis ustedes, Potatos, ¿tenéis feo ilusión de que salga algo de God of War Ragnarok? Yo por mi parte pienso que de God of War Ragnarok, como, es que no lo sé, incluso tengo una pequeña esperanza, pero no quiero hacerme ilusiones, como diría Kratos, a más expectativas, luego peor es el Chasco, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero se lo repite a Treus una y otra vez, así que eso es todo, Potatos, comentadme abajo, en la caja de comentarios, ¿qué pensáis ustedes? ¿Pensáis que vamos a tener alguna sorpresa o será simplemente con el VR2? Vais a estar viendo el evento, y eso es todo, espero que os vaya todo muy bien, y hasta la próxima.